Gente, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a Necessi. Chicos, la verdad no planeaba darle a este juego hasta terminar The Magekeeper, pero como paramos a Grounded hasta que me llegue el disipador, pensé por qué no volver a Necessi, a Vinland, a nuestro mundo y continuar dejamos el episodio anterior. No sé si se recuerdan, pero vencimos el primer boss cuando estaba jugando con Bostaka y con Krell. La razón por la que estoy jugando ahora solo es porque se hace bien difícil entre los tres grabar todo esto. Ellos viven en España, yo vivo en República Dominicana, así que es difícil quedar y pues decidimos dejarlo hasta ahí. Y yo pues voy a continuar la serie donde lo dejamos. Estuve volviendo a ponerme al tanto del juego porque no me recordaba casi de nada de los controles ni de nada. Y estoy aquí en nuestra pequeña base, que está justo como la dejamos, aunque tal vez cambiaron unas cuantas cosas. Lo primero es que creé un muro alrededor de la isla porque vienen radiadores o raiders. Digo radiadores como que son radiadores, un carro. Son raiders que son los que atacan cada cierto tiempo y están bien fuertes, así que hice un muro alrededor de la isla y solo pueden entrar por aquí. Así yo los mato más fácil. Tengo aquí a mis aldeanos trabajando y hoy tenemos una misión, que era lo que íbamos a hacer Krell y yo en el episodio que íbamos a publicar, pero luego lo cancelamos. Déjame comer un poco. Que es lo de matar a la reina araña, que se encuentra en las cuevas heladas, creo que es. Miren, cueva de tundra, exacto. Entonces, antes de ir allá, tengo que prepararme. Tengo unas cuantas armas que están bien buenas, son estas de acá. Para los que tengan preguntas de por qué estoy jugando esto ahora, qué está pasando, por qué está todo avanzado, les recomiendo que se vean los episodios anteriores que estarán en el canal. Puede que deje el episodio anterior en un comentario fijado para que se lo vean. Y así más o menos están al tanto de lo que está pasando. En fin, tenemos que vencer a la araña reina o a la reina araña, perdón, pero no estoy totalmente listo para ello. Así que primero, tengo esto, que son invocaciones. Puedo invocar a tres personas, mirenlo aquí. Bueno, tres personas, son como... ¿Qué son estos? ¿Son goblins? Creo que son como goblins, no estoy muy seguro. Pero estos de aquí están chetísimos. Lo otro que tengo que hacer para que estos hagan mucho daño es equiparme algo aquí que es de invocación. Mírenlo aquí, incrementa el daño por invocación. Y tengo este que incrementa el daño a distancia. Este lo voy a bloquear y me voy a poner el de invocación, que es fósil de invocador. Me pongo este acá y este hará un montón de daño. Bueno, hará que las invocaciones hagan mucho daño. Lo otro, tengo huevos. Esto de aquí, huevos reales, que son huevos para invocar a la araña esa. Pero tenemos que estar allá en la tundra, en la cueva, para invocarla. No sé si estoy listo solamente con eso. Tengo que hacer unas cuantas pociones. A ver, tengo aquí... ¿Dónde está mi bolsa de pociones? Creo que es esta. Voy a ponerme esta aquí. Sí, es esta. No tengo muchas pociones. Tengo... Bueno, estas son pociones de vida normal. Tengo pociones de esbirros. Oh, esto me hace que yo invoque a uno más. Esto es buenísima. Pociones de velocidad. Incrementa tu velocidad de movimiento. Y luego incrementa la velocidad de ataque. Esto no me sirve de mucho, la verdad. La de velocidad de ataque, porque... Solamente me afecta a mí, no a mis esbirros. Voy a conseguir aquí unas cuantas pociones que me ayuden. Los agresores sufren daños. Ok. Incremente el empuje. Aumenta el poder de pesca. No. Probabilidad de golpe crítico. Esto afecta a las... No sé si esto afecta a los esbirros, a las invocaciones. Aumenta la generación de vida. Uh, esta es buenísima. Me la llevo. Brinda resistencia al fuego. La araña no me va a tirar fuego. Aumenta la velocidad de movimiento. Esta me la llevo. Aumenta la velocidad de ataque. Esta yo la dejo. Ok. Esto es una poción de vida normal. Ya yo tengo muchas de esas. Estas son pociones normales. Vale. Entonces, no tengo más nada. Tengo algo que me dé daño de las pociones. Como puedo hacer unas cuantas. Solo fabricables, ¿verdad? A ver. Poder de pesca. Minería. No. Nada de esto me ayuda en nada. Aumenta la generación de vida. Incrementa la velocidad de movimiento. No, chicos. Nada de esto me sirve. Vale. Podríamos ir a por la araña reina ahora. Y luego nos encargamos de arreglar un poquito la base. Porque a la base le faltan muchas cosas por hacer. Pero, a ver. ¿Qué hora es? Tenemos que ver esto de aquí. Son las cuatro y pico. Uh, está un poquito tarde, chicos. No quiero ir de noche. Ok. Ir de noche es un poco loco. Así que podríamos, tal vez, ir viendo temas aquí en la base. Para ya luego mañana salir a matar a la araña reina. Eh, ok. Lo primero. ¿Tenemos cuántos colonos? Tenemos aquí tres, dos, cinco. Son cinco, pero tenemos a Adam, que es el anciano que nos da la misión. Así que dirámos. Vamos a decir que tenemos seis. Lo primero. Pero todos ellos tienen ya sus trabajos asignados. Que si voy aquí a asignar trabajo. Eh, no. Aquí no. Aquí. Prioridad de trabajo. Pueden verlo acá. Tengo uno que se encarga de esto de acá. Que es este. El James. Que es el que se encarga de cultivar. Tengo a otro que se encarga de cazar por ahí. Que en el mapa seguro lo van a ver. Mírenlo aquí. Este es Phil. Tengo a este que se encarga de cosechar. Bueno, iba a decir cosechar. De talar los árboles que se encuentran acá. Y tengo a este que está aquí. Que es Benny. El pescador. Que ya saben. Pesca. Y luego aparte de ese. Creo que tengo a otro. Que creo que es este. Mark. El armero. Que es el que se encarga de cocinar todo. Y de mover todos los ítems de un cofre a otro. Organizar más o menos los ítems de la base. Ya sé que sus especialidades no tienen nada que ver con el trabajo que están haciendo. Más o menos. Algunos sí. Por ejemplo. El herrero. En realidad es un herrero. ¿Verdad? Pero tú lo puedes poner a hacer otros trabajos. No es como que tienen que hacer solamente el trabajo o en lo que están especializados. El cazador obviamente caza. El pescador pesca. Algunos sí. Otros no. Por ejemplo. El herrero que está acá. Yo no lo tengo haciendo nada de herrería. Él en sí no se enfoca en herrería. Y si le doy aquí. A prioridad de trabajo. Vamos a ver que el herrero es este. Que se llama Oli. ¿Verdad? Oli. Míralo aquí. Oli dice transportando. Él puede transportar ítems. Puede fabricar ítems. Puede hacer civicultura. Que es lo de talar los árboles. Y eso es en lo que lo tengo ahora mismo. Y agricultura. Pero ya tenemos un agricultor. Que por eso no lo tengo haciendo eso. Bloqueé todo lo otro. Y solamente le permito que tale árboles. Así que su trabajo solamente es ese. ¿Ven? Él puede crear cosas. Porque tiene fabricando. Que es lo que podría permitirle que él fabrique cosas aquí de herrería y temas. Pero como ya yo tengo a otra persona haciéndolo. Pues no lo tengo haciendo ese trabajo. Ya se hizo de noche. Así que vamos a dormir. ¿Por qué no? Y cuando amanezca nos vamos a por la araña. No estoy seguro de que podamos matarle. Creel y yo arreglamos el lugar donde la íbamos a invocar. Porque tiene que ser un lugar bien amplio. Y tratamos de matarla como dos veces. Cuando estuvimos grabando. Esos episodios no van a salir nunca. Esos episodios se quedaron en el olvido. Vamos a decir. Pero tratamos de matarla. Y la araña esa está bien fuerte. Nos mató como dos veces creo. Así que tal vez ahora puedo matarla yo solo. No estoy seguro. Pero tengo pociones en esto que es mi bolsa de pociones. Tengo que meter estas pociones. Esto es una poción de velocidad. Tengo 20 pociones de velocidad. Por Dios. Vale. Tengo esto acá. Que debería de tal vez guardarlo. Semilla de lechuga. Si voy a guardar esto. ¿Por qué no? Vamos para acá. Voy a venir aquí. Le doy acá. Y ahí está. Bien, 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 bien. Tengo una poción. Que creo que es para esta. Poción de esbirros se llama. Buah. Me gustaría hacer esta. ¿Cómo se hace la poción de esbirros? Esbirros. Mírenla aquí. Se hace con fragmento glacial. Resplandor de cueva. Y pez de hielo. Tengo un montón de botellas de vidrio. Pero no tengo todo lo otro. Esto me gusta. Porque por cinco minutos. Puedo invocar a un esbirro más. Y ahora mismo llevo tres. Que van a hacer muchísimo daño. Por este trinket. Que es el fósil del invocador. Dice fósil. Pero me imagino que es fósil. En fin. Va a amanecer ya. Así que nos largamos. Creo que tenemos que venir para acá. Hasta donde se le doy a la N. Y puedo verlo. Mírenlo aquí. Puedo venir para acá. Que creo que aquí es donde nosotros hicimos. Las escaleras. Para bajar a la. Más o menos mazmorra. O en sí. Las cuevas estas de hielo. Si le doy a la F. Me puedo subir en un barco. Y nos largamos. Bien chicos. Hablaré con ustedes cuando esté allá. Porque este trayecto no tienen por qué vérselo. Pero esto es un poco aburrido realmente. Bien. Creo que es por aquí. Donde tenemos que ir. Esto de acá puedo cogerlo. ¿No? Esto. Así que sí. Esto de acá. Me gustaría tenerlo para sembrar. Creo que tenemos suficientes semillas en la casa. Estos son las flores heladas. No sé para qué sirven exactamente. Creo que para hacer un tipo de poción. Vale. Creo que es aquí abajo. Exacto. Donde están estas antorchas. Por donde podemos bajar. Esto de acá que es. Una herramienta de hierro rota. Vale. Bajemos. A ver qué tan difícil es. Ya recuerdo. Mírenla aquí. Esta área la hicimos Krell y yo. Me recuerdo. Aquí es donde planeo invocar a la araña. Pero primero voy a llevarme todo esto. Porque tal vez es útil. Sé que para muchos de ustedes. Esto tal vez es súper nuevo. Súper random. Como WTF. ¿Por qué estás aquí? ¿Y qué haces acá? Y todo el tema. Porque. La serie la paramos hace ya como tal vez un mes. No recuerdo. Tal vez dos meses. No estoy ni siquiera seguro. Pero yo planeaba continuarla. El punto es que planeaba continuarla. Luego de terminar. Damage Keeper. Que estamos bien cerca de terminarlo. El juego. Y subir la serie. En un formato un poquito más largo. Porque este juego es bien grindy. Tienes que hacer muchas cosas. Y pues. Como paré. Grounded. Como les decía. Pues vamos a continuar. Ahora. Tengo un montón de cosas. Esto de acá. Voy a organizarlo un poquito mejor. Primero. Necesito. Necesito. Tal vez. Limpiar. Esto de acá. ¿Saben? Miren qué chulo. Este mazo. Está buenísimo. Para limpiar estas zonas. Ahora. Si ataco un huevo de araña. Sin querer. Voy a invocar. Miren. Miren. Miren lo rápido. Que mis invocaciones. Se hacen cargo de esto. Buah. Buenísimo. Sí. Sí. Buenísimo. Lo que sí es que dudo. Que ellas. Se encarguen. Bien rápido. De la araña. Esa reina. La reina araña. Pero miren. Los rápidos. Que yo. Mato a estas. Ahora. No pueden hacerme nada. Ni siquiera llegan donde mí. ¿Qué pasa? Sí. Estoy chetísimo. Vale. Para yo invocar a la araña reina. Esa. Tengo que. Destruir un huevo. De los que ella tiene. Por ahí. Pero no hay ningún huevo. Ahora mismo. Que yo esté viendo. ¿Saben? Como un huevo que yo vea. Me gustaría conseguir. Otro ítem de invocación. Que se consigue. En estas cuevas. Que es como. Para invocar unos. Muñecos de nieve. Creo que son. Y esos muñecos de nieve. Creo que son más fuertes. Que mis invocaciones. Ahora mismo. Estas invocaciones. Un poquito mierdas. Ahora. Hacen el trabajo. No es como que yo necesite. Miren lo rápido. Que van y matan a ese. Buenísima. Sí. Están. Digo que. Digo que están en la mierda. Pero. Hace muchísimo daño. ¿Saben? No es como que sean débiles en sí. El punto es que. La otra. A ver. ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo? Creo que no hay nada. Las otras invocaciones. La de hielo. Creo que hacen mucho más daño. Pero miren lo rápido que yo. Me hago cargo de estas arañas. Buah. Así que sí. Es buenísimo. Vale. Gracias. Háganse cargo pequeñitos. Y me gusta porque algunos de ellos tiran flechas. O sea. Están chetísimos. Bien. 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 Sí. Sí. Chicos. Esto es otro tema. Lo de las invocaciones es God. God tier. De verdad. O sea. La tela de araña sigue creciendo. Que es lo que estoy viendo. Ven. Aunque yo la quite. Sigue creciendo. Así que. Ajá. Me imagino que quitarla no es como que valga mucho la pena. Vale. Vamos a dar la vuelta por acá. Debería tal vez de enfocarme en. Venga. Venga. Ataquen esto. Debería tal vez de enfocarme en matar a la araña esa. Pero lo primero es que para yo matarla. Necesito encontrar uno de los huevos de ella. Miren esto por aquí. Hay algo por aquí bueno. Quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. No veo absolutamente nada por ahí. Sé que hay un montón de enemigos acá. Vale. Buenísimo. Hola. Uh. Esperen. Uy. Uy. Cuidado. Bien. Bien. Vale. Háganse cargo pequeños. Dios. Las invocaciones 10 de 10. No veo absolutamente nada. No tengo antorchas. Mierda. No tengo antorchas. Hola. Algo por aquí. No hay nada por ahí. Oh. Esto es un enemigo. Qué raro. Fragmento de escarcha. Los fragmentos de escarcha son buenísimos. Wow. Wow. Ok. Ok. Matar. Na. Na. Arañita. Na. Na. Son buenísimos. De verdad. Los esbirros estos. 10 de 10. No sé por qué ni siquiera me pasó por la mente. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos unas cuantas cosas. Uh. Tenemos otro huevo. Wow. Tenemos tres huevos ahora. ¿Y aquí qué hay? Nada. Vale. Debería tal vez de llevarme todo esto. Esto es bueno tenerlo, ¿no? Acá parece que hay unos cuantos dráculas. Uh. Sí que sí. Voy a quitar esto. Venga. Aquí. Y que mis esbirros se hagan cargo. Dios. Los rápidos que lo matan. Nah. Está cheto esto. Vale. Tengo antorchas. Buenísimo. Me llevo todas estas. ¿Algo más? Hola. Más antorchas. Más temas. Sí. Me llevo todo esto. No creo que haya más nada. Uy. 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 Vienen enemigos. Cuidado. Bien. Bien. Ok. Ok. Tal vez deba de invocar la araña yo en vez de tratar de conseguir un huevo. Porque realmente ya tengo huevos. Solo que no quiero gastarlos por si acaso tengo que invocarla varias veces. Y a veces aparecen huevos así de forma natural. Así que voy a invocar uno de estos. No puedes tirarlo. Mírala ahí. Vale. Tengo que darle a esta. Que le hagan daño. Vale. Yo voy a atacarla con esto. Le estamos haciendo mucho daño, ¿verdad? Buah. Sí, 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 sí. Creo que le estamos haciendo un montón de daño. Mis esbirros. 10 de 10. Ah, mis esbirros están atacando también a los pequeñitos que andan por ahí. Buah. Necesito esto. Esperen. Esto. Es que esto me dé un dash. Por si acaso. Vale. Voy a ponerme esto mejor. Miren lo rápido que la mato. Na, 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 na. Arañita. Buah. Buenísima. Bien. Cuidado. Debería de beberme mis pociones. Exacto. Ahora. Na, 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 na. Sí. Va a ser estos ataques que carga contra mí. Pero yo puedo matarle fácil. El punto es matar a las arañitas que vienen ahí. Que son molestas. Estas. Ahora ataquen a ella. Buah. Cuidado con el veneno. Chicos, me va a matar. Cuidado. Buah. Ok, ok, ok. Tengo que curarme. Tengo que curarme. Creo que la podemos matar. El punto es que el veneno es jodido. Venga, venga, venga. Buah. La matamos, ¿no? La matamos. Me va a matar, chicos. ¿Dónde están las pociones? Tres segundos. Ahí está. Vamos a matarle. No, es que están las chiquititas jodiéndome. Buah, voy a morir. Voy a morir. La estamos matando ya. La estamos matando. Buenísima. La matamos. Buah. Estuvo fuerte, la verdad. Bien, a ver, ¿qué me dio? Arma de telarañas. Arma de telarañas. Esto está en primitivo, así que tiene un debuff. Pero creo que tenemos que matarla varias veces. A ver, ¿qué hace esta arma en sí? Porque me hice armas de telaraña, pero... No tengo ni putida de qué hace. A ver. Ok, pero esto no hace daño casi porque tiene un debuff muy fuerte. En 10% de daño quitado. Por el momento, bien, pero tenemos que matarla varias veces. Así que... Vamos allá. Miren todo el daño que le estamos haciendo ahora. Ya, muertísima. A ver qué me dio ahora. Necesito algo específico. No sé qué me dio ahora. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué es esto? De control room, vinilo. Sí, pero esto no me sirve. Todavía necesito algo, ¿no? Rayo de sangre. Probabilidad de golpe de crit. Ok, dispara un proyectil buscador. Ah, esto es un arma. Ah, me dio esto. Perforador gélido. Daño por invocación. Creo que es esto lo que yo quiero. Sí, sí, sí. Es esto lo que yo quería. Para ver qué hace esto. Oh, qué chulo. O sea, ¿cuánto daño hace esto? Esto solamente hace 11 daño mágico. Y esto 20. Estos son invocaciones, ¿no? Oh, Dios. Esto es otro tema, gente. Nah, nah, nah. Ahora estoy chetísimo. Vale, vamos a ver qué esto hace. Por aquí. Miren. Sí. Es demasiado fuerte esta arma. Es buenísima. Buenísima. Vale, tengo que invocar a un montón. Ahí está. Sí, hace demasiado daño esto, chicos. Como no sé si tal vez necesito matarla de nuevo. Creo que sí. Así que ahora que tengo las pociones todavía, voy a invocarla por última vez. Ahí está. Chicos, me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Oh, Dios mío. Uy, la matamos. Por suerte. Amuleto de araña. Creo que es este. Amuleto de araña. Esto es flaco amuleto de araña. Material de fabricación. Al ser golpeado al enemigo es venerado. Ok, ok, ok. No es esto. Nah, chicos. Creo que no conseguí lo que quería. Pero igual, hay que volver a casa. Así que. Teleport. Sí, 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 sí. Buenísima. Aquí estamos. Ahora solamente sería curarme. Tengo que esperar a que se me quite este debuff. Y ya luego me curaré a tope. A ver. No sé si conseguimos lo que quería. Pero matamos a la araña. Que era lo que yo quería hacer. Hay que hablar ahora con el viejo. Que es este que se encuentra por aquí. ¿Dónde está el anciano? Se murió. Ah, mírenlo aquí, ¿verdad? A ver. Estoy buscando algunos consejos. Alguna misión. Completar. Y este me da esto de acá. Que es un estuche de munición. Es que ya yo tengo uno. La siguiente misión es cuando termines. Te daré una recompensa. Entregar collar encantado. Soltado por mobs encantados de las mazmorras. Tenemos que ir a una mazmorra ahora. Genial. Vale. Pero eso estuvo bien. Matamos a la araña como tres veces fueron. Y conseguí flaco amuleto de no sé qué. Pero esto no me sirve ahora mismo. Esto tiene 21 de daño. Esto es bueno. Pero al mismo tiempo como quemé. A ver. ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos de todo ahora. Tengo que guardar muchas cosas. Así que cuando organice todo esto, gente. Hablaré con ustedes. Pero miren. Esta arma creo que podemos tal vez cambiarle el encantamiento. Para que haga un montón de daño como esta. Tengo un hechizo por ahí que puede que me sirva para esta. Creo que lo guardé aquí. ¿Dónde está ese? Mírenlo aquí. Esto es. Ah, velocidad de invocaciones. Esperen. Esto es clave. O sea que esto me permite tal vez que las invocaciones mías hagan más daño. Mírenlo ahí. Ojo. Estos tres pequeñines se van a mover súper rápido ahora. Vale. Se me olvidó que yo me puse un buff que me permitía invocar a otro de estos pequeños. Y no lo invoqué. Pero igual la matamos. No importa. Voy a investigar en la wiki tal vez qué más loot me da la araña. Porque creo que necesito, es un trinket y no conseguí ningún trinket que sea bueno. Aparte de este. Que es el de veneno. Pero ya yo tengo algo que hace más o menos lo mismo. Acabo de guardar todo ya. Miren. El inventario está limpio. Vale. Me quedan semillas de hierba que voy a meter aquí. ¿Por qué no? Vale. Lo primero. ¿Por dónde empezamos? Tenemos muchas cosas que hacer aquí en la casa luego de haber vencido la araña. La araña nos falta matarla una última vez para conseguir una última arma que ya dropea. El punto es que no recuerdo cómo hacer sus huevos. Creo que lo hacía aquí en la mesa de crafteo. Pero no estoy muy seguro porque es que no me aparece ahora. Pero en algún lugar fue que la hice. Bueno, no fue que la hice, sino que hice el huevo. No recuerdo dónde fue realmente. Había un lado donde tú puedes hacer el huevo de araña. Así que voy a pasar mientras tanto y ya luego investigaré eso. Pero lo primero. Tenemos que crearnos un molino. Y para crearnos un molino. No estoy seguro, pero es aquí que está. Necesito lana. ¡Buah! No tengo lana, de verdad. Tengo que matar unas cuantas ovejas. Aparte del molino, ¿qué más tengo que crearme? Una mesa demoníaca creo que era. Mírenla aquí. Estación de trabajo demoníaca. Esta tengo que hacérmela. Y no sé qué esto hace. Esperen. Ahí está. ¿Acá qué se hace? ¡Buah! Se hace un montón de cosas. Ah, mírenlo aquí. Huevo real. El huevo real se hace aquí, pero ¿por qué yo tenía huevo real entonces? Miren todo lo que se podía hacer. Espada demoníaca. Lanza demoníaca. ¿Puedo hacer algo para invocar? Casco demoníaco. Esto, pero que esto está cheto todo. Llamado del vacío. Invoca al mago. Vacuo. ¿Cómo vacuo? Debe usarse en la arena de la mazmorra. Ese es el siguiente boss, me imagino. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer. Podemos hacernos esto. Pico demoníaco. Esto pide lingotes. 10 lingotes cada uno. Sí, pero yo creo que tengo que hacérmelo. Porque este pico de acá. No es como que sea mejor que este. Este hace efectividad de herramienta. 115. Y este 90. Así que tengo que hacerme este. El hacha también. Y la pala también. Y ahí tengo todas las herramientas. Las voy a bloquear. Y estas las voy a destruir, me imagino. Porque no sirve de mucho. Esto también. A ver, ¿qué más? ¿Un arco? Me imagino que sí. Arco demoníaco 21. Y este arco 17. Este no tiene todos los buffs que tiene este arco. Así que por el momento no me lo voy a hacer. Luego está. Gran arco del vacío. Fragmento del vacío. El fragmento del vacío se consigue matando un boss. Creo que es. En las mazmorras. Esto aquí. Probabilidad de crítico. Sombrero. Hay un montón de cosas. Quiero saber si hay un set para invocaciones. ¿Qué es esto de acá? Garra demoníaca. Brinda resistencia al empuje. No me sirve de mucho ahora mismo. Ah, coño. Que en esta mesa puedo hacer también las cosas de la mesa normal. Mírenlo ahí. Ah, entiendo, entiendo, entiendo. A ver, ¿qué es esto? Una forja. ¿Ya las forjas las tenemos? No, estos son forjas. Sí. Aparte de la forja. Voy a hacerme otro huevo. ¿Cómo se hacen los huevos? Fragmento de escarcha. Glándula de araña. Glándula de araña y lingote demoníaco. O digo, endemoniado. Voy a hacerme otra más. O me haré dos, por si acaso. ¿Por qué no? El portal misterioso. Esto es estación de trabajo avanzada. Esto pide lingote de tuxteno. Y el lingote de tuxteno. Estos son lingotes endemoniados. Que se hacen con lingote. Con cualquier tipo de lingote. Ah, ok. Puedes volver cualquier tipo de lingote en esta mesa endemoniado. Porque es una mesa demoníaca. Vale, entonces esto con cuarzo. No sé dónde se consigue el cuarzo, chicos. Espada demoníaca. Ok. Vale, por el momento creo que vamos bien. Me gustaría hacerme este set. Pero es que no sé si este set sea bueno. Ataque mágico. Quisiera un set que me dé daño con las cosas que tengo. Invocaciones aquí. Esto es diadema de hiedra. Lingote de hiedra y fango. Velocidad de invocaciones y una invocación máxima. Este es el set que ayuda a las invocaciones. O por lo menos la parte. Sí, porque este set te da como... Sí, este set te da un buff. Te da estadísticas. Luego tenemos aquí capucha del asesino. Incrementa la probabilidad de crítico. Incrementa la velocidad de los proyectiles. Caparazón del vengador. El enemigo es envenenado y equipa para bloquear ataques entrantes. Proviene 60% del daño recibido. O sea, esto es como un escudo, ¿no? Luego moral del explorador. Luego fósil balanceado. Incremente el daño general en 15%. Esto es buenísimo. Hay un montón de cosas. Capa del viajero. Ramos tranquilizante de mineros. Es que quiero saber si hay algo que me... Qué sé yo, que me ayuda con las invocaciones. No parece por el momento F. Estas banderas creo que me ayudan para cuando vaya a atacar. Necesito lana, mucha lana. Estas banderas me ayudan cuando vaya a vencer algún boss. Tengo que ponerlas todas cerca del área y me dan un buff ahí mientras esté puesta. Creo que no hay mucho más que hacer. Necesito buscar lana para hacerme el molino porque el molino me va a ayudar a hacer trigo y azúcar, creo. Así que lo siguiente será buscar lana. Necesito un pana que críe ovejas por mí, ¿saben? Eso se puede, pero el punto es que es difícil. Porque tienes que matar, creo que al siguiente boss. No estoy muy seguro. Vale, mueran. Ahí está. Unos cuantos de lana, no caen mal. Miren estas. Ok, ¿qué es esto de acá? Cosechar. ¡Ay, ay, ay! ¿Esto me da moras? Vale, pues me llevo estos arbustos. Yo no tengo moras en casa. Esa mora me sirve para hacer vino o algo así. Miren las ovejas aquí donde están. Vale. ¿Qué tal si atacan esta y esta también? Dios. La forma en la que mueren explotan. Ah, miren más arbustos acá. Gracias, gracias. Uh, sí que hay. ¡Arigato! Supongo que ya es tiempo de meternos aquí. Invocar otra araña. Valdrá la pena. Nos daremos cuenta ahora mismo. Bien, creo que tenemos todo. Solamente es hacer esto. Y ahora ir a por ella. ¿Eh? ¿Le hago mucho daño con esto? Creo que le hago mucho daño. ¡Buah! 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 ¡Me va a matar! ¡Me curé! ¡Me curé en el momento indicado! Vale, ahí la tenemos. Esta es la última arma que necesitábamos. ¿Qué es esta? Esta arma, que es la garra de la arácnida de pacotilla. O sea, no hace ni siquiera daño. Esta arma está cheta. ¿Saben por qué? Por esto. ¡Miren a la velocidad que atajo! O sea, a lo que sea que yo le haga daño con esto, lo voy a guanchotear. Quiero poner un poquito de... Miren esto. ¡Buah! Chicos, demasiado fuerte esto. Si le pongo un buff de daño a Melee... ¡Ah! ¡Por Dios! Tendré que volver aquí. Nada, chicos. Voy a volver aquí y luego aparezco en casa porque me va a tomar mucho tiempo hacer todo este recorrido. Pero esta arma, si la encantamos de una buena forma, con un buen encantamiento, ¿saben? Que tenga mucho daño a Melee y mucha velocidad de ataque. ¡Es demasiado OP! ¡Gracias!